Ingresó una nota firmada por vecinos, en la cual analizaban una serie de puntos de vista de ello ante la necesidad de tratamiento por parte de la Comisión de Juicio Político dentro del Consejo Liberal. No pasó, no sucedió. En mi caso personal yo mocioné para que la Comisión de Juicio emitiera un dictamen, pero a su vez tengamos la oportunidad de contarle a la comunidad en general, porque es necesario que lo hagamos, el modo y el compromiso que hay que tener ante la presentación de esa naturaleza. Está relacionado principalmente con la firma, con la aclaración de esa firma, con los documentos y con el aval que tiene que tener eso, ya sea con escribano, con juez de pago o en todo caso con el acompañamiento del documento. Eso sería, digamos, el extremo correcto. En este caso eran firmas ilegibles, eran textos escritos así nomás, pero yo creo que era necesario tratar la Comisión. No prosperó, prosperó la postura del concejal Franco Iramahín que indicaba que debía pasarse archivo, que es lo que sucedió con la votación de los tres muchachos del sector justicialista, que en este caso es Franco Iramahín, Camila Moravito y Lucas Cisterna, y con la negativa de Jerónimo Cabrera y Mía. El concejal Iramahín pormenorizó esta situación y hasta se animó a hablar de firmas truchas. Sí, sí, sí. Él dijo que en su poder tenía documentación que avalaba que algunas firmas eran de un par de vecinos de acá de la capital, algunos de Buenos Aires, incluso planteó, mostró una documentación, no la leí, no la vi. Yo creo que voy a destacar el tema de que estamos haciendo muchas cosas bien en el Consejo de Liberantes, pero lo de ayer fue medio flojito. Creo que lo mejor hubiese sido que se haya emitido un dictamen dentro de la Comisión para decir que, por qué no, no sucedió. Después surgió dichos, debates, entredichos dentro de la sesión misma. En las redes sociales se responsabilizó por parte del concejal Iramahín a Cabrera. ¿Esto pasó en el recinto? Sí, sí, sí. En algún momento inclusive el señor presidente, el contador Cisterna, bajó de presidencia a lo que es la banca y hubo un entrecruzar de dichos entre Cabrera, Cisterna, también Iramahín, en la negativa de la palabra en algún momento, en contestarse. No, no, estuvo bastante alta la temperatura en algún momento dentro del recinto, pero repito. Por ahí la comprensión y el entendimiento de lo que tenemos que avalar del vecino. Una firma, diez firmas, cien firmas. ¿De acuerdo? La carta orgánica nos indica mil cuatrocientas en el padrón. Hay que pedirle los avales, pero hay que enseñarle a la gente cómo hacerlo. Por ahí se mediatizó demasiado. Yo, muchachos, les cuento y se los confirmo de este modo. Yo, en forma personal, no lo traté al tema en los medios de prensa hasta que se resolvió el tema, que me parece que es un modo serio de tratar una situación de la naturaleza del pedido que se hacía. En cuanto a la problemática que se plantea en este pedido de juicio político, ¿qué hay de cierto en estas necesidades de los vecinos? Absolutas. ¿Cuáles son? Absolutas. Calles abandonadas, alumbrado público inexistente en algunos lugares, equipamiento de la municipalidad en muy mal estado, falta de cubierta, falta de combustible, recoleccionamiento de residuos hechos así nomás en distintos lugares. A ver, en otras épocas, en otros momentos, el camión de la basura pasaba todos los días, ahora pasa cada quince días. O sea, si vos te pones a analizar lo que pedían, absolutamente cierto. El problema está, ¿sabes cuál? Que no hay transparencia por parte de la municipalidad y, lo peor de todo, que en este caso el modo y el perfil que se le dio mediático al pedido no ayudó. Yo, en el momento del uso de la palabra, cuando fundamenté la necesidad de que la comisión se emita con una disposición o lo que se resuelva, ¿sabes qué hablé yo? Del pastor mentiroso, ¿sí? Esta es la tercera vez que se intenta en el Consejo Deliberante una suspensión a la actual gestión, ¿de acuerdo? No sucedió. Cuando suceda, realmente la gente no nos va a traer. El concejal Dinamarín se animó a puntuar la gestión de Centeno, le dio un 10. En caso de usted, ¿cuánto le da? Y un 4. Yo le daría un 4. Digo para no aplazarla la gestión. Y lo digo muy en serio. Hay cosas que tenemos que hablar del departamento. En este orden de cosas, también lo que se ha dado en el último tiempo ha sido el traspaso del sistema educativo municipal a la provincia. ¿Qué opinión le merece aconsejar este tema? Ayer he presentado un pedido de informe con más de 20 puntos, 20 artículos, a los cuales indican la necesidad de que nos brinde una información concreta. Esta mañana, hace aproximadamente una hora atrás, ingresó por mesa de entrada un pedido de ordenanza del Ejecutivo Municipal, en la cual nos pide tratarlo al tema del traspaso del sistema educativo y el cumplimiento del pacto fiscal. Dos temas que habría que analizarlo bastante bien. Repito, el día después que firmamos el traspaso, por ahí debemos empezar a analizar la gestión de Centeno. Oye, Vijo, ¿es uno de los municipios más ayudados por el gobierno provincial? Sí. Vos imagínate esto. Vos imagínate que mi aseveración o mi afirmación está relacionada principalmente con que la mayoría de las obras que se hicieron en el departamento son Ejecutivo Provincial, ¿de acuerdo? Gestión Jalil. Las empresas son contratadas acá y van a hacer el trabajo allá. Que después, obviamente, compartamos el cartel de quién lo hizo. Bueno, pero los que vivimos en Vallejo sabemos que la avenida Felipe Varela lo hizo el amigo de la gestión, con la empresa de Guido Modeta, o los que arreglaron la de Hermido Narváez, que también tiene una ordenanza de reforma, lo hizo Vialidad de la Provincia, y así un montón de otras cosas. O sea, seamos honestos, seamos sinceros. ¿No coincide la gestión con los aportes provinciales? No. Es más, nunca me contestaron los pedidos de informe sobre algunos fondos que se trasladaron de la provincia del departamento.